¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ZenCraft. Y estamos con Camilo y con pan que está muteado. Comida gratis, dijiste, o como... Vale, empieza explicando tú tu parte, qué fue lo que estuviste haciendo fuera de cámaras y tal. Vamos a ir por abajo, primero. Lo primero, pues, es la refinería de... ¿De qué? De biodiesel. De este lado, pues... ¿Qué se hace aquí? ¿Por qué no hay papas? ¿Por qué no hay papas? Bueno, me las habría gastado. El caso es que esto toma las papas, las fermentas, las convierte en etanol. ¿Aceite vegetal? No, en etanol. Y las de este lado las convierte en etanol, en aceite. En aceite vegetal. El caso es que las dos juntas generan biodiesel en esta máquina. El biodiesel pasa acá. Y en el piso de arriba... Este generador industrial lo convierte en electricidad. Está apagado porque hace mucho ruido. Y pues... Ajá. Tenemos unas orejeras que impiden que se escuche tanto el ruido, ¿no? Sí. Pero te las tienes que equipar en etanol. Lo que hace esto es simplemente separar. Ahí está. Le doy cuenta de que necesito más aumentar la producción de papas. Bueno, el caso. Ahí tira un stack. Este lado pues genera las semillas. Y las semillas se convierten en aceite vegetal. Y las papas se convierten en etanol. Y listo. Y este es el horno de acero industrial. ¿Vas a empezar al final como VTuber? ¿Esto me lo llevo corto al final? Algún día. Algún día. Ah, vale. Les voy a mostrar lo que estoy haciendo yo. Espera, ¿dónde está la salida aquí? Es en el piso de abajo, ¿no? Sí. Hay un ascensor. De la última vez que grabamos hasta ahora han pasado seis días. Sí, seis días. Yo empecé con la magia de dos mods distintos. Y estuve haciendo básicamente el castillo. Que ya lo tenemos medio decorado. Subí, llegué hasta el tercer piso de construcción. ¿Qué es eso de ahí? Creo que ya estoy por el millón, millón y medio de bloques. Lo cual está bien. Bastante bien, en realidad. Me tuve que sacar a la armadura que tengo. Que es la machetada. Porque cada vez que piso arranco entidades del suelo. Y hay una parte que tengo... Sí, ya lo vi. Y hay una parte que tengo... Que tengo armor stands que cuentan como entidades. Así que mejor ni me lo pongo cerca. Empecé con la magia del Mahou Sukai. Esto es un teletransportador que me cuesta 20 de Mahou cada vez que cambio de lugar. Estuvimos probando cosas. Ya puedes meterte, Camilo. Ah, bueno. Metimos seis mods distintos. Que básicamente hay un par que son para agregarle dificultad al mundo. Sacamos dos mods que condicionaban y generaban bugs. Y que no funcionan lo suficientemente bien el mundo. Me llevo esto. Acabé toda esta sala de adelante. Esa es la máquina de Camilo. Se escucha hasta acá. Creo que se escucha un chunque entero. Ya está. Ahí viene. La parte de arriba. Esta va a ser para biomas. Esta parte de arriba va a ser para sala de habitaciones. Que es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Esta parte de acá arriba va a haber una biblioteca. Donde voy a poner la mesa de encantamientos en la parte intermedia. Y lo demás va a ser un laberinto de bibliotecas. Y esta parte va a ser para círculos mágicos. Dentro de los círculos mágicos hay un par de decoraciones que quiero poner. Que son del Mahou de Sugai pero no las tengo encima. Me crafté un paracaídas. Tengo un arma achetada. Me crafté la armadura de Red Geode. Esto es de... Bueno, ya se lo mostré en un video anterior. Van a tener todas las armaduras que hemos crafteado. Que he crafteado a lo largo de la serie. Y me estaba fijando ayer a la noche. Que el último video que grabé contigo. Fue hace más o menos 3 videos. Ah, creo que sí. Y al muchacho le fue bien en los exámenes. Y como metimos mods nuevos, Camilo. Lo primero que tendremos que hacer antes de ponernos a... A construir cosas y hacer cosas. El tema de las habitaciones y los aldeanos. Tendríamos que ir a... Ah, bueno. Tengo que mostrar lo de la faez. Bueno, mientras exploramos... Empezamos con lo de la faez. Y algo importante. Voy a hacer una cosa. Bueno, vamos a quedar con Camilo en que a partir de hoy no nos podemos teletransportar dentro del mundo. De la forma en que lo hacíamos antes. Porque ya podemos generar teleports de una forma más o menos simple. Que los teleports son esta cosa de... Aquí arriba. Y que como nos podemos teletransportar a distintas áreas por unos teleports que ya existen en el mapa. Podemos movernos de una forma más... Más futil o más simple dentro del mundo. Dicho esto... Ven Camilo. Claro, es que si colombraas el DOP. No te puedes tampoco te quedar a mí. Vale. Sí, eso lo voy a mantener yo para cuando nos tengamos que te pierde uno al otro. Pero para movernos en tres zonas ya no lo usemos. Vamos a... Tú sube al tercer piso y ponte al lado del tele... Bueno, dale al teleport y te va a llevar a una zona nueva. Yo me voy a ir y les quiero mostrar lo de la faez. Porque he avanzado con el Mahotsukai. Que por cierto, no tengo las cosas encima. Me cago en la jet. Bueno, voy a gastarme 100 de Mahotsukai. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? Como que le estás pegando a algo. Ah, ¿el teclado? Ya lo siento por el toque. A ver, me quito primero la mochila. Es que yo tengo la mochila. ¡Wow! Sentado en la silla. ¡Ay, Dios mío! Ya. O sea, en todo el tiempo que estuvimos conectados... ¿Nunca te quitaste la mochila? No. Ah, bueno. El tema, chicos. Al lado de la dungeon de brujas que estuvimos viendo el otro día, hay unas líneas de magia que se llaman líneas faez, donde aparecen hadas. Y para verlo hay que hacer unos pergaminos en el suelo que los tengo aquí, que se craftean poniendo un círculo mágico como el que vieron allá que teletransporta, y lanzando un par de materiales que se hacen haciendo polvos de distintos materiales del Minecraft, que eso se los mostraré en un video aparte en un futuro. Y el punto de nuestro mapa donde con Fully huyen varias líneas fae más cercano es este de aquí. Aquí se generan hadas. Y aquí me da más magia por segundo. La magia por segundo la estoy guardando aquí, que es en el diamante armonizado que se craftea de esta forma. Así que pues eso. El chiste es quedarme a FK acá bastante tiempo, llenar esta joya y mandarla para arriba, que tengo un... como un dispositivo que guarda magia. ¿Ya te teletransportaste, Camilo? No. Me hace gracia porque te veo desde la otra punta del bosque. Estoy en el... ¿En el qué? En mis cofres estaba mirando una cosa. Bueno. No, no. Si tienes que ir para el otro lado, el tercer piso de mi castillo. Ah, bueno. Puedo subir desde el ascensor que he creado acá abajo. Hay un ascensor abajo. A ver. Yo voy a dejar un ascensor por acá, para subir allá. Ah, el de... Vale. Hay que estar por ahí, ¿no? Si me voy a ir hacia arriba, se ve el ascensor. Por cierto, esa área de cofres hay que sacarla en algún momento, Camilo, ¿eh? Te cuento que me da una flojera. Me imagino. Saludos, Marvur. Está siendo grabado. Estamos en vídeo. Saludos. Ven aquí. Saludos. Este TP de aquí nos lleva directamente... Por cierto, tú no ves las animaciones, ¿no? No. Qué bueno, porque esta cosa baja FPS. Dale click derecho y dale a... Spawn. Ahí estamos. Estamos en el lugar donde se originó todo. Uy, 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 uy. Sí, los teleports son... Tarda un poquito. Bueno, el chiste, nos tenemos que mover hacia allá y vamos, aprovechemos... Yo he ido varias veces, pero tú tienes que acompañarme porque te tengo que mostrar una cosa. ¿Puedes hacer un barquito? ¿Qué estás buscando? Ya. No, es que había hierro. Vale. Espera que voy a agarrar un par de bloques y preparo para irnos a... a explorar. ¿Sabes qué toma en cuenta como si estuviese encima de agua esto? ¿Qué cosa? El... El pantano. A veces. ¿Tienes madera? Yo tengo madera. ¿Puedes craftear un bote? ¿Qué? ¿Existe la posibilidad que si pongo esto el bicho venga? Acabo de hacer una torreta. Camilo. Eso acabo de ver. Acabo de hacer una torreta por accidente. Ah, no. No nos ataca. Es que es solo una entidad. Pero lo más que veo puede quitar eso, eh. Ah, no. Es que esto le da click derecho, ¿no? Listo. Ya. Vale. Vámonos. Vámonos. No se pueden colocar barcos de abajo. Vale. Yo voy a hacer uno con cobre que ahora se me olvidó. Te tengo que mostrar algo que pasó el otro día. Eh, todavía hay entidades. Si ves abajo y ves una ballena gigante con un barco, no te le... no te le acerques mucho. Es una ballena con un barco. No... Vale. Creo que ahí apareció la línea del PC. Y ten cuidado porque aquí es donde estuve haciendo las pruebas del servidor. Vale. Como... Esto era liso y un solo jefe que spawneé al final de todo lo que estuve viendo hizo esto. No grispea tanto. No, no grispea tanto. Pero nos abrió para poder ir a ver abajo. De hecho, ya se podía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, da la presión. ¿Romper madura es la presión? No. No. No dejó para bajar mucho. A ver. Podemos soportarla, ¿no? Hay que ver hasta de qué punto podemos soportarla, pero... ¿Qué hay ahí abajo? Nada. Solo lo que es decorativo. O sea, aquí tendría que haber algún jefe. Ah, por cierto. Te tengo que mostrar algo después. En los pilares de obsidiana... Ven el gato. En los pilares de obsidiana... ¿Qué acabo de hacer? Hay cofres adentro. Con un mon... El que me tocó... Upa, ya vi la ballena. El que me tocó... Hay un dragón de esos lindos, lindos. Lo tengo yo. Obra maestra, puede aplicarse. Mantén la suscripción. ¿Qué es esto? Regresa. Obra maestra. Apariencia. Crismon Lotus. Puede aplicarse. ¿Tengo algo puesto? Eso es del Immersive Engineer. No, no se gasta. Ah, pero lo gasté, ¿no? Le di clic derecho. No, no se gasta. Vale. ¿La viste la ballena? No, no. La ballena era un dragón de esos raros. Ah. Me ticó un rayo. ¿Dónde lo viste? No me vea. Hay un montón. Hay un hecho... lugares para experiencia. Y sangre. Mira aquí dentro. A ver si me encuentro... Mira aquí dentro. Veo el mundo ahí abajo. ¿Qué hay? Mods. Interesante. Mira un espejo. Y hay un montón. Yo hice unos agujeros a los costados que parece que ya no están más. Pero... No puede venir aquí y llenar esa experiencia. Mira mi amigo Creeper. No pensé que ibas a decir mi amigo Creeper, güey. Tranquilo. Lo mato. ¿Se puede salir por ahí? Ya. Ya. No tienes... No tienes este pasista. No. ¿Para qué es eso? Puede. Te permite subir... Según el nivel te permite subir cantidad de bloques automáticamente. Vale. Y entonces aquí viene la otra parte donde tendríamos que empezar a generar nuevo mundo. Y la pregunta es ¿hacia dónde quieres ir? ¿Si los barcos? Y de acá. Creo que es mejor ir nadando porque... Sí, tenemos más velocidad, ¿no? Dolphin Race. ¿Hacia dónde es? Hacia allá. ¿Puedo? 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 Con el siguiente debería estar en el inventario. Muchos de los nuevos mobs que tenemos metidos se generan dentro de Dungeons. dentro de mini cárceles o Dungeons. Así que tendremos que aprovechar y generar la mayor cantidad de terreno que podamos. Hola. No vale. Es el audio del escritorio. Me estaba detectando el OVDS un audio que no... que no sabía de dónde venía. Un barco hundido. ¿Puedes bajar hasta ahí? Sí. Hierro. Me sirve. Las máquinas de Camelo. Ah, metimos el Create en el pack de mods. Que, por cierto, vamos a usar el Tushy y hay que hacerle la review. Ah, sí, es cierto. Me tocaría estudiarlo un poco antes de... y que no... Acá tengo un montón de Sham Bust y... y levitación. El salto hasta dónde llega? ¿Qué tanto se le puede colocar? Eh, hasta 5. Un Kimetsuda 7. Te limita. Mira un... ¿Cómo se llama esto? ¿O qué? Pez gota. Pez gota. Ah, vale. Si lo sacas del agua se ponen feos. Ah, mira, sí. Según la presión se ponen bonitos o feos. Bueno, bonitos. Cambian de color. Dependiendo de la presión, en serio. Sí, vi. Ah, las man... Acordate de llevarte las manzanas de los cofres. Por el modo de Adán que nos la comemos muy seguido. Pez gotas. Sí, las manzanas también. jodeme que esto se planta. ¿Qué cosa? Las orbees de... Ya estamos generando cosas de los mon nuevos. Eh... Las Experience Berries. Esto me la llevo. Mira, paso de sombra... Ah, bueno, ya tienes, ¿no? Paso de sombra. Están unas gotas. No, no tengo. Ah, bueno, sí tengo el libro. Por ahí lo debo tener. Pero no... Me encanta que bajo un poquito y me empiezan a dar de palazos. Che, los arbustos estos de qué son? De Minecraft. Qué raro que se ven los robles. Mira, un dronet. Cuéntalo, va a ver si da tridente porque tengo un montón de encantamientos para... Si tiene tridente, no va a dar tridente. Ah, por cierto, ¿viste estas burbujas? Eh... ¿Qué está pasando ahí? Ah, es Camilo. Esto no puede ser Camilo. Hay un mini ring acá abajo. Esto es canon en la versión alternativa decía. Dios. Mirad dónde me mandaron. No, igual Rengoku no puede ganarle eso, no. Ni de chiste. Vámonos. ¿Qué nivel es? No voy a... A vengar a alguien que ya murió siete veces en el Minecraft, ¿sabes? En el Minecraft. Y en el anime. Y en el anime. Y en el anime. Le metí... Acabo... Te imaginas que alguien no lo haya visto y se come la serie de primeras. El spoiler de la película. Haber estudiado como irían por ahí. Este es nuevo. Hay un montón de teletransportes, eh. Estaba peleando contra el Okushibo que esperabas que hiciera. Chan Reaction. Chan Reaction me parece que es el encantamiento ese que cuando disparas una flecha está yendo para el otro lado, en cadena. Avísame si necesitas que te haga TP en algún momento. Me gustaría... Eh, cofre. Me gustaría ver si aparece algún ahogado con... con tridente. Un quesito de oro. Le he visto morir tantas veces aquí por tantos enemigos que... No se me haría raro que me comience un spoiler. Eh, pero... niveles bajos porque... No hay no es que... ¿Qué me está peca? Aparte, la presión tiene dos zombies. O sea, ya era demasiado raro que la presión estuviese haciendo toc 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 toc. Por cierto, ¿viste que se generan estas chiquitas? ¿Qué cosa? No, no, no. Voy. Hay un fantasma aquí. Espera. No sé por qué me dio. Eso me pasa por explorar con el inventario y lleno. Yo tengo que empezar a hacer mi sala de cobre. también. Ender pet. Con ender... Ah, vale. Y había desaparecido, ¿sabes? Por un momento. Uh. Mira, una medusa. Desaparece el inventario y me pone súper nervioso. El enderman. Sí. ¿Y qué? Mira, la mano tengo pechas. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, la armadura de San. La armadura de San. Una madre de San. Me da, me da. Me da antielabe. Oh, 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 oh. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Camilo? ¡No, es tú! ¡Sal, sal, sal! ¡Ah, no, no! Por eso no, por eso no ¿Quién es? Ya lo vi, ya lo vi No, no, pero está lejos ¿Qué era? Au, la dazo Sí, ¿qué te parece? ¿No será tu chestplate? No No, 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 fue ni un bicho de esos ¿No tienes? ¿Tienes Frost Walk? Yo sí Me lo tengo que aumentar, ¿eh? Ya, vamos a farmear aquí Kill Demon Dos, tres, cuatro Ah, bueno Espera, espera, yo también quiero Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Esta Esta mansión es nueva, no, es de las viejas, ¿no? Esa ya la habíamos visto Espera, ahora vengo No, pues, guau ¿Vos qué? Se me apagó, güey ¿Dejó de funcionar? Porque se te acabó Sí, como que comió demasiado, ¿no? Me gustaría que haya una forma de meterle más Dios Dios, es nivel siete Y me va a matar Mata a su compita Estoy escuchando los, los golpes desde alguien ¿Entre qué estás? Ah, el oso Esto 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 Con la tontería Creo que nos pasamos un poquito de la dificultad Ahora Porque no podemos ir más cheto, ¿sabes? Por cierto Esto de las pociones me lo voy a quitar Lo voy a mover y lo voy a poner en un lugar donde no se vea Porque ya no le puedo ni prestar atención a eso, ¿sabes? Camilo, barco pirata Camilo, barco pirata Camilo, barco pirata Deja, no es tanto problema Esos son los players Ah, que el barco es... inverso O sea, es de costado Nunca había visto uno así ¿Cómo... cómo lo monto? Te costó, ¿no? Aguantar Tienes que soportar los impulsos No puedo Ya me subí No puedo No puedo Acá Pícame Al lado... Al lado hay un spawner Usalo para saltar Yo lo uso Un spawner Sí, pero yo me quite el... Porque hay un spawner aquí Ah, bueno Vamos Un doble salto Agarra las cosas que deje Ahí Acá hay grises Grises pusimos Ah, por cierto Tengo... Una... Una os Acá hay... Nosotros no mostramos en cámara lo del portal, ¿no? No Creo que podríamos farmear... ¡Uy! 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 Crossbows ahí Gracias Agarra ese Me lo agarro El... Tienes otro morado, sí El... ¿Tienes otro morado? Sí El... Tienes otro morado, sí Sin avisarte. No, no tenía espacio en el inventario, entonces, estoy... Bueno, hay una cosa celeste ahí abajo que quiero ver qué es. Tengo una combinación entre mods, cosas del Create. Y las del otro mod, ¿no? Y las del Ingenier. Che, me encantan las peceras que se generan aquí. Tenemos que empezar con el mod de las abejas. Creo que hay una abeja... Las abejas de hierro, con la tontería, como las podemos multiplicar, metemos dos abejas de hierro juntas y conseguimos una granja de hierro espectacular. Quiero mi cuadro. Creo... Creo que ese comentario en un futuro va a generar problemas de algún tipo. Por alguna razón. Eh, en un futuro veremos. Coño. No. Vale. Hay... Muchas cosas nuevas. Con la tontería... Pueden servir. Conseguí tela mágica. Te... Te las dejaba moradas. Es... Eh, Camilo, ven. Bueno. Creo que es el jefe ¿Es el jefe? ¿Qué es ahí arriba? ¿Qué dice que es? Banshee Ah, no, 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 es tan fuerte La Banshee es del mod de las ¿Dónde está el Hyrule? Menos mal me tiré Bueno Bueno ¿Podemos? Contra el Hyrule, ¿sí? Es 12 Acá abajo hay una de las cosas que subí Creo que puedo No te puedo ayudar, estoy encerrado No, no te Tranquilo que te lo bajo Verde Camilo Un cofre Papá latinoamericano promedio ¿Cómo lo llevas de abajo, hijo? Deja al desastre Y se va, me va a matar Porque me atrapó contra el ratelaraña Ahí lo mató yo Listo Camilo También con la tontería esto me sirve porque rompí un casco Perdón Tepe Jefe Jefe Tepe Oh, no, no, ya voy, ya voy Ya está Lo que usted quiera, mi niño Me hizo cortar a un padre abandónico que aparece cuando tiene dinero el hijo Me recuerda a la casa O sea, eh... Eeeeh... N... Eeeh... Quitó esto, esto... ¿Por qué no puedo quitar la parte? ¿Qué pasó? ¡Ah, mira! SYNC El SYNC me sirve para el Create Como no se había generado antes Porque necesito el Mineral Tienes un Stalker atrás, la mouse ¿Un qué? Mira atrás Espera, espera que no estoy... Mira atrás, pero lento, eh, lento, lentamente ¿Y esto? Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Hay casi un volviendo agresivo Voy a sacarme una foto con él Atrás tienes un zombie Sí, así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho el capítulo Eso es así, dejen un buen like Y nos vemos ahí el siguiente Chau, chau Atentos